Algunas veces son dulces, algunas veces son duras, algunas veces se apoyan, algunas veces están solas, las mujeres, yo las amo, algunas veces están dulces, cuando ellas lo deciden, son dulces como todas, así son dulces. Algunas veces están duras, que sus heridas te duran, por mucho tiempo te duran, por mucho tiempo te duran, por mucho tiempo te duran. Mujeres yo las amo, mujeres yo las amo, algunas no son fáciles, hay muchas que son frágiles y difíciles, sí, muy difíciles. Algunas veces se apoyan, en la esquina de tu hombro, Oh, son tan raras, con miradas que provocan, algunas veces están solas, a veces ellas lo prefieren, sí, pero solas, sí, solas, muy solas. Mujeres yo las amo, mujeres yo las amo, eres mi madre y te parezco, Tú soportabas de niño, mi impaciencia y mis impertinencias. Mujeres yo las amo, eres mi madre y te parezco, Gracias por ver el video.